Gracias. Y también la sugerencia del tema. En efecto, Servio Tulio, sin duda, dentro de los virilustres de Roma, puede representar, ocupar un puesto muy destacado en la primera fase de la historia de la ciudad. Servio Tulio fue el sexto rey de Roma, según la lista canónica. Reinó, también, conforme a la cronología tradicional, entre los años 578 y 535. Bueno, no tenemos que aceptar estas fechas como dato exacto, pero sí la época. En efecto, ocupa los decenios centrales del siglo VI. De esto no hay la menor duda. Y se sitúa, dentro de la lista canónica de los reyes, entre dos Tarquinios. El primero, Tarquinio Prisco, a quien sucedió, y Tarquinio el Soberbio, que le sucedió y fue el último rey romano. Bien, dentro de la lista real, Servio es, junto a Rómulo, quizá el más importante de los reyes. Así lo consideraban los antiguos, sin duda. Pero también la historiografía moderna sigue esos mismos criterios. Rómulo fundó la ciudad y, en cierta medida, actúa en manera similar, o actuaba en manera similar a un oikistés griego. Es decir, no solamente llevó a cabo la fundación física de la ciudad, sino que también le proporcionó las primeras instituciones, la realeza, el Senado, el pueblo, la representación popular. Incluso llevó a cabo un reparto de tierras, como se hacía en la fundación de colonias griegas en época arcaica. Son los Vina y Úguera, las dos yugadas que entregaría a cada poblador de esa ciudad recién creada. Y acaba en la consideración de héroe. Tan solo se escapa de esta connotación fundacional, en el caso de Rómulo, la vertiente religiosa. Que efectivamente es algo que se supone también el fundador, pero en el caso romano, como adopta una tradición sobre un pasado legendario, ya estaba atribuida a su sucesor, Anúma Pompilio, de manera que Rómulo en religión no interviene, o apenas, apenas. Bien, Servio, posterior, dos siglos después de Rómulo, siempre según la cronología tradicional, pero las reformas que llevó a cabo este monarca eran consideradas por los antiguos como el fundamento de la república. Es decir, de las libertas. El término de libertas para un romano tenía doble significado. Por un lado, era la libertad, la independencia cuando se aplica a una comunidad. Pero también se identifica a la república. Es decir, libertas puede ser sinónimo de república. Entonces, Servio instituyó aquellos fundamentos que iban a dar pie a la república. Por eso, paradójicamente, Servio era el rey mejor considerado por la tradición porque fue el primer republicano. Claro, como consecuencia, su figura fue muy manipulada en los tiempos posteriores, sobre todo en la Baja República. Es decir, a partir del siglo II y I antes de Cristo, en esos siglos, muy manipulada. Porque muchas veces se trataba de reflejar sobre el pasado de Roma situaciones contemporáneas. Y se acudía a aquellos personajes, a aquellas figuras más representativas. De manera que lo que se introducía no era una revolución, digamos, sino algo que ya había pensado o introducido un rey. Un rey bien considerado, bien visto. Entonces, claro, entonces se introducen elementos legendarios, no podemos decir seduhistóricos, sino envueltos completamente en un ropaje de leyenda. También interpretaciones, como acabo de decir, en función de intereses contemporáneos, es decir, intereses del siglo II, del siglo I. Y surge así la imagen del buen rey serbio con un carácter marcadamente popular. En fin, en definitiva, se trata de elementos que contribuyeron de manera decisiva a configurar, pero más bien a desfigurar su personalidad. Porque la adulteraron con elementos que no correspondían a su época. El problema está en que no pocos de estos elementos ejercen una influencia nada despreciable sobre la historiografía moderna. Bien, donde mejor se aprecia quizás estas deformaciones que experimentó la figura de Servios a propósito de su origen y de su acceso al poder. Sobre su origen hay una diversidad de tradiciones. La versión canónica, es decir, aquella más aceptada, la que aparece en el relato analístico, es decir, en las tradiciones históricas, es bastante uniforme en casi todos los historiadores, salvo algunas cuestiones de detalle. Se decía que el rey Tarquiño Prisco, es decir, el antecesor de Servio, en una expedición sobre la parte setentrional del Lazio, conquistó la ciudad, más que la ciudad había que considerar un opidum, no una quibitas, de Corniculum. Corniculum está situado en todo el Montechelio, no lejos de Tibur, de Tiboli. Posiblemente gravitara incluso luego sobre Tibur, sobre la antigua Tibur. Y entonces Ocrisia, una mujer, esposa de un princeps corniculano, fue hecha prisionera, porque aquí se aplica el concepto posterior, es decir, se daba muerta a los hombres y se llevaba como prisioneros a las mujeres y los niños. Es una idea, una práctica más reciente, no de esta época. Bien, entonces fue hecha prisionera, estando ya encinta y entregada como sirviente a la reina de Roma, llamada Tramequil, un personaje etrusco, muy bien por su nombre. Entonces dio a luz en el palacio a un niño, que fue llamado Servio Tulio. Servio porque había nacido cuando Crisias y su madre eran esclava. Y Tulio porque ese era el gentilicio, es decir, el nombre gentilicio, digamos el apellido del padre. Claro, que hay una primera contradicción. Es decir, cómo es posible que un esclavo, porque el hijo de una esclava es un esclavo, tenga un nombre con una fórmula onomástica bimembre, compuesta por pronomen y nomen. Esto es imposible, pero no importa. Se trata de un relato, construido a posteriori. Esto es lo que leemos, por ejemplo, en Dionisio de Alicarnas, un autor de época de Augusto, que expone el relato más extenso. Tito Livio, otro historiador contemporáneo a Dionisio, conoce esta versión, pero trata de, digamos, ocultar, atenuar, todo vínculo con la servidumbre, con la esclavitud. Por el contrario, Cicerón y Plutarco, no sabemos de quién deriva Plutarco, no de Dionisio, desde luego, pero tiene que ser de otro autor griego, porque Plutarco no leía bien el latín. En fin, se pone en el extremo opuesto, es decir, el padre de Servio era un cliente, es decir, un siervo del rey Tarquinio, no un príncipe de la ciudad de Cornículo. Claro, toda esta diversidad se expresa muy bien en una frase que Tito Livio pone en boca del tribuno canuleyo, en referencia a Servio, patre nulo, madre serva, es decir, el padre, quien se sabe, y la madre, una esclava. Claro todo, da la impresión que se trata de una tradición, de un relato inventado, con un fin etiológico, es decir, el nombre de Servio, que se supone deriva de la palabra Servus, es decir, esclavo. Si su nombre deriva de la palabra esclavo, es que él tiene una procedencia servil. Pero esto ha creado un conflicto, no tanto en los antiguos, sobre todo en los modernos, muchas veces impulsados por cierto prurito de originalidad excesiva. No voy a establecer aquí un status cuestionis, no decir las distintas interpretaciones, pero se basan en simples especulaciones, son especulaciones. Y... uno de los pocos datos ciertos es el nombre, Servius Tullius. El nombre. Y esto abre una vía de interpretación más segura. Me voy a permitir que haga un breve análisis onomástico. Nosotros muchas veces, bueno, muchas veces no corrientemente, no nos fijamos en el nombre, del nombre de las personas. Lo que se llama la fórmula onomástica, el conjunto de elementos por los cuales se denomina una persona. Nosotros tenemos un nombre y dos apellidos, dos nombres, pero siempre dos apellidos, el padre y la madre, o al revés. Para hacienda somos un número. Esa es la fórmula onomástica. Esto contiene un alto valor sociológico. Es decir, no es un dato simple, tonto, banal. Y cuando lo llevamos a la época histórica, a través del nombre, podemos averiguar algunas cosas. Vamos a comenzar con el pranomen Servius. Es decir, el nombre individual. Los antiguos, como acabamos de ver, muchos de ellos lo hacían derivar de la palabra Servus. Es decir, esclavo. Pero no era esta la única interpretación que daban. El autor, el autor anónimo del libro de Pranominibus, es decir, una pequeña obrita que trata sobre los pranomina, es decir, sobre los nombres propios de las personas, dice lo siguiente, a propósito de Servio. Servius pod mortus matri in utero servatus est. Es decir, Servio deriva del hecho de las circunstancias del nacimiento. Es decir, que nació de madre muerta. Muere la madre, pero el feto se conserva en el útero y nace. Eso es lo que significa el nombre Servio. Por tanto, nada que ver con la esclavitud, sino de las condiciones del nacimiento. Y en efecto, hay un dato relevante. Este Pranomen, Servius, aparece en época arcaica romana, no sólo aplicado a este rey, sino que también lo llevaban algunos miembros de dos importantes familias del patriciado, es decir, de la aristocracia más pura de Roma, que eran los Sulpicios y los Cornelios. Así que conocemos dos personajes, la primera de los Sulpicios, llamado Servio Sulpicio Camerino, un padre-hijo posiblemente, y conocemos también un Servio Cornelio Maluginense. Son los únicos ejemplos conocidos de estas dos familias y el del rey. Pero los tres proceden de la misma región del Lazio, de la región septentrional, aquella que está situada entre los ríos Tíber y Anio y los montes de la Penino, los montes Sabinos y los montes Corricolani. El cognomen Camerinos, aplicado a los Sulpicios, significa que eran originarios de Cameria, una pequeña localidad cuya localización exacta se desconoce, pero que estaba situada aquí. De los Cornelios, sabemos la tribu Cornelia, que es donde estaba el solar originario de la Gens y su patrimonio gentilicio, estaba situado entre Roma y Momentum, es decir, también al otro lado del río Anien en esta misma zona. Servio Tulio procede de Corniculo, que está también en la misma región. Podemos pensar entonces que Servio puede ser un preenomen extraño, pero propio de una región del Lazio. Claro, esto no se aleja a cualquier relación con la servidumbre o con un origen extranjero, es decir, extralatino, pero en este mismo entorno geográfico se puede situar el nombre de la madre, Ocrisia. Este es un nombre itálico, no es latino, es itálico, deriva de una raíz ocra que está relacionado con la montaña. Entonces, con este sentido aparece, por ejemplo, en las tablas de Gubio, de los Umbros, en las inscripciones de Pena Santa Andrea de los Picenos, en la tabla de Rapinos de los Marrucinos, en la inscripción de Mendolito pertenece a los Círculos, es decir, que es un término común entre los itálicos. Esto viene a indicar, por tanto, que esta mujer, Ocrisia, era itálica, no latina, sino itálica. No sabemos de dónde, pero del entorno próximo, posiblemente de las montañas de la Penino. Y se desplazó a Lazio, a la región latina. Claro, la única razón para que una mujer en esta época se desplazase a esa distancia era el matrimonio. No hay otra. No hay turismo, evidentemente. Es el matrimonio. Es decir, para contraer matrimonio con un noble local. Claro, esto se ajusta perfectamente a las condiciones de la movilidad social horizontal, que son propias de la época, y a las relaciones entre aristocracias que exceden el ámbito étnico, cultural o lingüístico. Es decir, mezclas, el volante matrimonio, de familias de diferentes orígenes. Y el área con mayor presencia de elementos culturales y lingüísticos itálicos, el área del Lazio, me refiero, es precisamente esta. Pasemos ahora al nombre, Tullius. Es un patronímico. Es decir, es el derivado del nombre del padre, de Tullus. De Tullus, como pronome, viene Tullius. Igual que de Servius deriva Servilius. Bien, una de las primeras formas de construcción del gentilicio, es decir, del nombre familiar, es precisamente el patronímico, el nombre del padre, que ya se transforma en elemento fijo y heredado dentro de la familia. Esto indica un origen aristocrático. Esta estructura onomástica se repite en todos los reyes de Roma, en los nombres de todos los reyes, excepto Rómulo, naturalmente. No Rómulo tiene un solo nombre, es individual name, personaje legendario, no histórico, pero los otros, a partir de Numa, tienen una fórmula onomástica bimembre y el segundo elemento es siempre un patronímico. Pompilius, hijo de Pompus, hostilius, hijo de Hostus, Marcius, hijo de Marcos, Tarcuinius, que es en etrusco Tarjuni, es hijo de Tarjo. Todos. Es decir, por tanto, se adapta perfectamente. El prenomen Tulo, Tulus, donde deriva el nomen Tullius, es arcaico, no es reciente. El tercer rey de Roma lo llevaba a Tullo Hostilio. Dice, la tradición que procedía de Medulia, bueno, no vamos a hacer caso de este dato, puede ser inventado, pero curiosamente Medulia estaba situada en la misma región. Ahora sabemos que el gentilicio Hostilius existía ya en el siglo séptimo antes de Cristo. Hay una inscripción etrusca, inscripción sobre vaso, encontrada en la antigua ciudad de Bulchi, del primer cuarto del siglo séptimo antes de Cristo, es decir, la época que, según la tradición, vivió este rey, en la cual se puede leer mi justileia, es decir, yo soy de Ustile. Ustile es un hombre femenino que es la etrusquización, la forma etrusca del gentilicio latino Hostilia. Claro, yo no voy a decir que esta señora era prima del rey de Roma, evidentemente. No. Pero lo que sí demuestra es que este gentilicio ya existía en esa época. Lo cual es un dato interesante. Bien, conclusión, vemos que el nombre del rey se adapta a una fórmula nomástica bimembre, compuesta por prenomen y nomen, que ya estaba asentada en el siglo VI antes de Cristo. Ambos elementos, prenomen y nomen, son de origen latino. La presencia del patronímico revela, además, una pertenencia al nivel social superior. Por tanto, Sergio Tulio, a través de su nombre, se ve que era un noble latino. No voy a decir de dónde. Posiblemente de Corniculum o de ese área. Hay una versión secundaria, no recuerdo mal, menciona Festo, el gramático Festo, sí, que dice, no menciona Ocrisia, dice que Sergio Tulio era hijo de una concubina de un notable de la ciudad de Tibur llamado Tulio. Debe ser, entonces, de ese área, del área tiburtina. Bien, esta es la versión canónica sobre el origen de Servio construida como relato teológico del nombre. Pero hay una versión, otra versión, que hace referencia a una concepción por completo maravillosa. Es secundaria respecto a la anterior, es decir, no aparece apenas, hace acto de presencia los historiadores, pero sí en la obra de los anticuarios, pero no por ello tiene menos importancia. Según esta leyenda, en el hogar del palacio de Tarquinio emergió un falo y entonces Tanakil, la reina Tanakil, como etrusca, encarna una de las características más sobresalientes de los etruscos, la adivinación, es decir, experta en la interpretación de prodigios, procedizó que de aquí surgiría un linaje superior. Entonces, Ocrisia vestida de novia es instada a unirse a ese falo. De aquí nacerá Servio destinado a alcanzar las mayores glorias. Claro, con el mismo sentido se acuñó otra leyenda de Servio Tuleon niño estando durmiendo una aureola de fuego cubrió su cabeza. Entonces, Tanakil de nuevo lo interpretó como un presagio de realeza. Es decir, ese niño estaba destinado a ser rey. Y ahora, aquí, como ven, usted se destaca el papel relevante del fuego, del fuego generador, inspirador, pero también del fuego como anunciador de grandes hechos. Y este es un elemento característico en las tradiciones sobre los héroes latinos. Vulcano, una divinidad vinculada al fuego, ocupa un lugar principal, la divinidad protagonista. Vulcano es padre de héroes. Así se ve, por ejemplo, una versión secundaria sobre el origen de Rómulo, atribuida por Plutarco a un tal Promatio, un autor desconocido, que hace un relato muy similar al de Servio, de manera que es en el palacio de Tarquetios, rey de Alba, donde surge ese falo y al cual se une una esclava puesto que la hija del rey rechaza hacerlo por escrúpulo. Y entonces envía a una esclava. Se ve enseguida que esta es una versión más reciente, es decir, el nombre de Tarquetios esconde el de Tarcuíños. Es un sucedáneo de ese nombre y en la versión de Rómulo la intervención de una esclava es completamente innecesaria. Es decir, es un relato construido a partir del de Servio. Pero tenemos también la versión, vamos, la leyenda sobre el fundador de Praeneste, una ciudad del Lazio, la actual palestrina, que era Caeculus, cuya concepción se presenta de manera más suave. Es decir, una chispa que salta del hogar y fecunda a la joven. No es necesario imaginar el falo sino simplemente la chispa. Bien, Caeculus funda Praeneste y para reafirmar su autoridad y ser aceptado como primer rey su padre, Vulcano, le envuelve en una aureola de fuego. Lo mismo que sucede con Servio Tulio. Hay otro héroe que también goza de similares características. Se trata de Caco, hijo de Vulcano. Es un héroe romano asentado en el Palatino. En época clásica todavía había en el Palatino algunos topónimos que recordaban la presencia en el lugar de este personaje como la Triuncaki o la Sascala de Caki. Era un héroe que luego fue quizá por la interpretación griega de su nombre a través de Cacos degeneró en monstruo y acabó siendo un monstruo que echaba fuego por la boca un monstruo tricipitino. Pero en origen era un príncipe hijo de Vulcano y también relacionado con el fuego. Bien, la leyenda de esta concepción tan maravillosa y su relación con Vulcano incluía a Servio en el universo de los héroes. Y tenemos que preguntarnos por qué ocurre esto. Ese único rey que experimenta este proceso. Sin duda se trata de la justificación del recuerdo no de una entronización irregular. Es decir, que el acceso de Servio al poder no se ajustó a la norma, a la ley. Y por tanto hay que superarla mediante la intervención divina. Es decir, Servio estaba predestinado a la realeza por designio de los dioses. Y efectivamente, si vemos ahora cómo accedió al poder, pues las cosas se entienden mejor. Según el relato tradicional, Tarquino Prisco murió asesinado a instancias de los hijos de su antecesor Ancomarcio y tan aquí la reina ocultó la muerte del rey. Decía que solamente estaba herido y que había designado a Servio como regente temporal hasta que él se recuperase. Bien, entonces, simulándose el rey, pues Servio asentó su autoridad. De manera que cuando se hizo pública la muerte de Tarquino, él ya se convirtió de facto en el nuevo rey. Bien, hay dos versiones sobre el procedimiento constitucional que llevaron a Servio al trono. Tito Livio habla de la intervención del Senado, no del pueblo. Dice él que fue primus in usu populi, es decir, sin el consentimiento del pueblo, voluntad de patrum renavit, reinó por la voluntad de los patres, es decir, de los senadores. Es decir, el pueblo no intervino, sino solamente el Senado. Pero que luego, posteriormente, una vez que llevó a cabo sus reformas, Servio buscó la votación popular. y esto efectivamente lo consiguió en la nueva asamblea que él había creado, en la cual, los llamados comicios por centurias, que veremos luego, en la cual predominaban los más poderosos, los primores, los ricos. Por el contrario, Dionisio de Alicarnas, un autor contemporáneo a Livio, pero que sigue un filón de tradición distinto, dice que Servio fue elegido por el pueblo a través de las curias no de la asamblea centuriada, sin la intervención del Senado. Como ustedes, es completamente distinto. Pero ambas versiones denuncian que el procedimiento no fue regular, porque el rey legítimo tenía que ser elevado al poder en el ritual de investidura, requería la autoritas del Senado, pero luego la lex curiata, es decir, la intervención del Senado y del pueblo, de los dos. En uno es el Senado y en otro es el pueblo marginando al otro. Entonces, creo muy bien y creo que se observa muy claramente dos tendencias que adornaron la figura de Servio con el paso del tiempo, una de carácter aristocrático y otra popular, según la elección procediese del Senado o del pueblo. la más antigua, sin duda la aristocrática. El rato de Libio es mucho más coherente, está en consonancia con la tradición heroica, mientras que la de Dionisio presenta alguna que otra contradicción. Bien, pero luego tenemos otros testimonios que proceden de Etruria, ofrecen una versión diferente y posiblemente más próxima a la realidad, al margen de manipulaciones de época reciente. Así lo vemos en la llamada Oratio Claudiana. Se trata de un discurso que pronunció el emperador Claudio en el año 48 después de Cristo para promover a la aristocracia cumana, la confesión del Iusonorum a la aristocracia de la Galia comata. Entonces, Claudio hace referencia al pasado de la ciudad sobre la admisión de extranjeros en Roma que siempre se había producido con beneficio de la ciudad. Entonces, menciona, aquí tienen ustedes el texto, no es, o ven ustedes la inscripción, sino la tradición de Germán de Sau, de las inscripciones latinas selectas, pues que habla de Numa Pompilio, hijo de un sabino, de Tarquinio Prisco y luego se refiere a Servio Tullio. Entonces, hace primero dice que entre los Tarquinos está Inserto, Servio, Tulio, ¿no? Bien aquí. Dice, si nosotros secuimos, si seguimos a nuestros autores, es decir, la tradición romana, pues es hijo de la cautiva Ocrisia. Entonces, veis una breve referencia a la versión canónica. Situscos, es decir, si seguimos a los historiadores etruscos, y entonces cuenta una historia completamente distinta, ¿no? Dice que fue Sodalis Fidelissimus, es decir, un compañero muy fiel de Celio Viveina, ustedes, ¿no? Cael y Viveina, es Sodalis Fidelissimus, a quien acompañó en diversas expediciones, ocupó el Monte Celio en Roma, al que dio ese nombre por el Dux, ¿no? Monte en Caelio ocupávit y a Duque su boca a Helio y a Peltávit, le llamó así por su jefe, ¿no? Jefe de su Sodalitas, y en esta palabra ocupávit posiblemente se esconde un acto o una amenaza de violencia. Entonces, aquí, el relato del emperador Claudio, que no era un ignorante, él hablaba etrusco y leía el etrusco. Su esposa Urgulina era de origen etrusco. Él manejaba fuentes etruscas y las resume. Entonces, no se enseña que Servio era conocido en Etruria con el nombre de Mastarna, como dice aquí, creo, sí, mutatoco en hominen antusque Mastarna e in homen Erat, él era llamado Mastarna y se cambió el nombre a Servio Tulio. Nos dice también que pertenecía a las sodalitas, al grupo de los viven, y que posiblemente utilizase la violencia. Bien, esta este relato que nos ofrece Claudio se confirma en sus líneas generales por unas pinturas que adornaban el tablinium de una tumba etrusca en la ciudad de Bulchi, la llamada la tumba François, que se fecha en el último tercio del siglo IV antes de Cristo. Entonces, en el tablinium de la tumba, en una de las paredes se representa el sacrificio de los prisioneros de los troyanos en honor de los manes de Patroclo por parte de Aquiles, aparecen también diversas figuras sacadas de la mitología griega o al propietario de la tumba, Belsaties, y en otra parte, en otro de los grandes frisos, se representa la llamada escena del combate, lo que ven ustedes aquí. Es decir, se trata de dos grupos enfrentados por parejas, los atacantes están vinculados a la ciudad de Bulchi, que es de donde está la tumba y de donde procedían los viveina, y luego los atacados son de procedencia diversa. Bien, los personajes están identificados por sus nombres. Bien, aquí no se aprecian, pero se ve, ya vamos, en la tumba se ve. Aquí vemos, bien, este personaje de la derecha es el mismo que está aquí a la izquierda, es que está perpendicular la pintura. Bien, aquí vemos a Caile Vipinas, reaje de la izquierda, liberado de sus ataduras por Mastrana. Aquí tenemos en la esquina opuesta a un personaje llamado Marque Camilnas, que es el que está aquí de pie, que está dando muerte, quien ha pillado durante el sueño como son los demás, a un personaje, el nombre está aquí, Egneve Tarjunies Rumag, es decir, Egneo Tarquinio de Roma. Luego tenemos otros, este es 20, el personaje que está aquí es 20, el nombre está por desgracia muy dañado, la inscripción, no se sabe bien de dónde podía proceder, yo creo que era de Blera, pero no puedo afirmarlo. Este, de la derecha, es Avile, o Able, Vipinas. Aquí tenemos luego Rasque, que da muerte, a Pes, Narnas, Sveamag, y la última de ellas, las Ultes, izquierda, ataca a Laris, Papadnas, Veldnag. El primer hecho que tenemos que ver, el primer dato, es que Mastarna, que es este, Mastarna, y Tarquinio figuran en distintos grupos, por tanto, son opuestos. Están enfrentados. Los protagonistas son los hermanos Vivena, Celio y Aulo Vivena en latín, es decir, Caile y Avile Vipinas en Etrusco. Se trata de personajes históricos, no son inventados. En esta, en este pie de copa de Búquero, que se fecha en el segundo cuarto del siglo VI antes de Cristo, aparece ustedes aquí una inscripción, el desarrollo es este, presenta dificultades de lectura, mine, mine, mulubaneque, Avile Vipienas. Es decir, a mí dedicó, habla la copa, no dice, a mí dedicó Avile Vipinas. Y por tanto, este individuo, en el segundo cuarto del siglo VI, hizo esta dedicatoria a la divinidad del santuario del Porto Nacho en Velles. Por tanto, existió, es un personaje histórico. Con el tiempo, los Vivena experimentan un proceso de heroicización que se ve, por ejemplo, en esta otra inscripción, preteneciendo una copa de figuras rojas de fabricación de la ciudad de la ciudad de Bulchi. Antes estaba en el Museo Rodin de París, confieso que no sé dónde se encuentra, donde se puede leer Hables Vipinas Naplan. El término Naplan no sabemos qué significa. Lo primero, sí, es Aulo Vivena, Avile Vipinas. Se trata, pueden ver ustedes, de un elemento de ambiente simposíaco, de banquete, donde un noble, en Etrusco, de comienzos del siglo IV, trata de identificarse con un antiguo personaje. Algo similar a lo que se ve, por ejemplo, en ambiente griego, con las copas de Néstor, de Odiseo, es decir, que el héroe se asimila, quiere aproximarse a esos héroes del mito. Aquí, es exactamente el mismo procedimiento. Este es un espejo, vamos a la cara al reverso de un espejo de fabricación bolsiniense, de Bolsena, del siglo III a.C., donde se representan varios personajes. El motivo es lo que se conoce como el rapto del adivino. El ejemplo más conocido es el de Troya. Para conquistar Troya tuvieron que raptar a Heleno, que destapó los misterios y eso permitió la conquista de la ciudad. Esto es lo mismo. Entonces, vemos dos personajes aquí escondidos en la maleza, Avile, Vipinas, Caile, Vipinas, es decir, Aulo, Icelio y Veina. Están escondidos. En medio se encuentra este personaje que es Caco. Es decir, Caco, que antes hablaba hijo de Vulcano, que tiene no una apariencia monstruosa, como ven, sino debates de adivino. Personaje más apolíneo que está enseñando a un niño llamado Artile. Claro, este espejo representa el interés de raptar a Caco, que es un héroe romano, para arrancarle los secretos que guardaban Roma y con ello conquistar la ciudad. No, alguna tenemos la mitificación, la conversión en leyenda de la antigua historia. Sí, como los Vivena ayudaron a Mastar, es decir, a Servio Tulio para hacerse con el poder. ¿No? Ya ni más. Bien, no se trata propiamente lo que vemos en las pinturas de la tumba François, bueno, de un conflicto entre la ciudad de Bulci y una coalición de ciudades, porque vemos que uno era de Sovana, otro era de Bolsini, otro era de Roma, el cuarto, el nombre, la inscripción está lagunosa y, por tanto, no se sabe, pero no se trata de eso, sino más bien de un enfrentamiento entre ejércitos privados. Esto es lo que responde el concepto de sodalitas que aparece en la inscripción de Claudio. Sodalita es una palabra latina que puede tener un significado muy diverso. Puede entenderse como una cofradía religiosa, un grupo político, si aparece la ley de las doce tablas, pero también como una banda armada, un ejército privado. Se utiliza mucho el término alemán, vamos, sacado de la edad media alemana, la Geffelschaft, y que no se tiene que entender como séquito, sino el conjunto de seguidores. Es decir, se trata de un grupo de composición muy variada, pero que el núcleo está formado por el jefe y sus sodales, sus compañeros. Estos sodales son miembros destacados del grupo, puede haber también naturalmente los miembros de la Gains, dependientes, unos clientes, incluso una especie de protomercenario, depende la envergadura de la empresa, pero el núcleo forman los sodales que son miembros destacados del grupo, repito, de la misma condición social que el jefe y se unen a este mediante un juramento de lealtad a cambio de un beneficio, traducido normalmente en tierras. Puede ser en botín, pero la parte más preciada del botín era la tierra. Estos ejércitos privados tenían en Etruria, y eso sí lo sabemos, una presencia muy intensa. Hay que tener en cuenta que la guerra constituía un escenario muy apropiado para el desarrollo de las virtudes tradicionales del noble y aparte de los beneficios que obtenía tanto económicos como de prestigio social y político. Entonces, en la iconografía trusca arcaica son muy frecuentes las representaciones de estas formaciones privadas. En Roma también existían y en el Lazio, pero están documentadas sobre todo a comienzos de la República. En el caso de los Fabios, por ejemplo, la inscripción de Satric, un prueba, menciona unos soales de un tal Púlio Valerio, pero sin duda su existencia es anterior. Lo que pasa es que el poder centralizado que supone la monarquía evita estas fuerzas centrífugas, las anula. Por eso, cuando desaparece el rey, estas fuerzas se destapan, explosionan. Y los ejéritos privados debieron campar a sus anchas al final en el último decenio del siglo VI por todo el Lazio. Bien, pues Servio se aprovecha de estas circunstancias, de estas condiciones y posiblemente accedió al poder a través de esta vía. Claro, hay que tener en cuenta el nombre de Mastarna. Yo, si tienen ustedes unos papeles que bien. En etrusco es Mastarna, así aparece la tumba François. Hay que tener en cuenta que la lengua etrusca a partir del siglo IV caen las vocales interconsonánticas. Entonces, el nombre Mastarna ya lo demostró Johannes Kuno hace 150 años, deriva del latín magister. Mastarna es maquisterna, es decir, el magister. Por tanto, no se trata de un nombre, es un apodo. un sobrenombre. Le llaman el magister ¿por qué? Bueno, usted yo no lo sé. No lo sé porque no estaba allí, naturalmente, yo no lo sé. Puede ser en razón a cargo de magister que Servio pudo haber ocupado antes de su unión a los Vivenda. Pero no sabemos si era del ámbito militar, religioso, civil, no lo sabemos. Y no sabemos si fue en Roma o en otro sitio. Pero puede ser también, este apodo puede derivar como una, digamos, de una expresión de confianza y familiaridad que los Vivenda demuestran hacia él y le llaman el magister. Dice, bueno, el doctor es moderno, pues es frecuente leer que es equivalente pues al Führer, al Duche, al Caudillo, no? La capacidad de guiar, de mandar. Pero el nombre etrusco de serbio nos muestra que serbio no era etrusco sino latino porque era el magister. Por tanto, vemos que se trata de un noble latino originario de la región setentrinal del Lazio posiblemente y enfrentaba a los Tarquíneos que reinaban en Roma. Se desplaza a Etruria y se une a las odalitas de los Vivenda con las cuales posiblemente hubiese tenido relaciones con anterioridad. Entonces, con el apoyo de estas odalitas pero también, también, de una parte importante del patriciado romano si no es imposible, se hace con el poder. Entonces, una entronización irregular contraria a la tradición pero que posiblemente fue legitimada con posterioridad. Tanto, no se puede hablar de serbio como un rey legítimo sino que esa legitimidad la obtiene a posteriori. Entonces, claro, las circunstancias que le llevaron al trono exigían una ideología que damos que justificara esa posición que se identificara con él y justificara ese acceso al poder. Bien, esta necesidad solamente se podía encontrar en la religión, no hay otro ámbito posible. Así había actuado ya previamente Tarquiño Prisco, Tarquiño creó un sistema en torno sobre todo a la figura de Júpiter que garantizaba el poder del rey. El rey era el intermediario entre Júpiter y los hombres. Pero Tarquiño supo extenderlo al conjunto de la ciudad ya que transformó a este Júpiter en la divinidad poliádica, la divinidad tutelar de la ciudad. La vida adoptada por Servio fue más personalista. Utiliza divinidades del Panteón Latino, pero con escasa presencia en Roma. Claro, esto le permitía actuar con mayor libertad, es decir, no tenía que apegarse a una tradición inexistente y, por tanto, los adaptaba mejor a sus propios intereses. Y de las divinidades elegidas fueron dos, Fortuna y Diana. Bien, Fortuna era una divinidad polifacética, diosa de la fecundidad, es también curotrófica, guerrera, política, era la divinidad principal en Antium y en Preneste, por ejemplo, incluso oracular. Aquí se observa un paralelo muy estrecho con Juno, la diosa Juno, que estaba dotada de similares funciones, ella lo destacó con buenos argumentos Jacqueline Champoux. Como divinidad política, Juno era la principal, es decir, aquella que tutelaba la ciudad en numerosos lugares de la cuenca baja del Tíber, tanto en el Lazio como en el ambiente etrusco como entre los faliscos. Pero en Roma, en Roma, Juno no tenía esta condición. Juno fue incluida en el santuario de Júpiter, de la llamada Triada Capitolina, Júpiter, Juno y Minerva, y con ello se anuló su fuerza, Júpiter la absorbió. Entonces, Servio no podía recurrir a Juno, evidentemente. Entonces, se refugió en fortuna a la cual levantó un templo en el foro boario junto al de Mater Matuta, que ya existía con anterioridad. Y el Servio es presentado como el favorito de la fortuna, el favorito de fortuna, mejor dicho. Según algunas fuentes, Servio debía al trono a fortuna. Fue ella quien le concedió el poder. Mantenía o existían, decían, unas relaciones eróticas con la diosa. Según la tradición, fortuna se introducía en el palacio a través de una ventana en la puerta fenestela. Pero, bueno, es una manipulación muy clara de todo, ¿no? Las relaciones tendrían que tener lugar en el santuario, no en el palacio. Y aquí parece que tiene relación con Tanaquil porque según la tradición Tanaquil asomada a una ventana proclamó regente a Servio tras el atentado contra Tarquinio. Ustedes, el paralelo es muy próximo, es una racionalización de la leyenda, ¿no? Ahora bien, la unión entre Servio y fortuna y la diosa, hay que interpretarlo necesariamente como una hierogamia, es decir, la unión carnal con la divinidad. Bien, no es el único dato sobre este ritual que se conoce en la Roma Arcaica, también la leyenda de Acalarentia y Hércules en el santuario de la Ara Máxima nos ofrece el mismo panorama. Bien, el objetivo de la hierogamia es obtener bienes, abundancia, riqueza que la divinidad concede. pero se conceden a la comunidad de la cual el rey es el intermediario. Pero en el caso este que ahora nos atañe, el principal destinatario es Servio y no tanto Roma, aunque a través de Servio se extiende a Roma, pero él es él en primer lugar de manera directa. Por tanto, la prosperidad de la ciudad se vincula a la relación entre el rey y la diosa. Entonces, el rey así aparece como garante de la abundancia y, por tanto, de la supervivencia de la ciudad. El caso de Diana es diferente, aunque busca similares objetivos. Diana es una divinidad de la naturaleza salvaje, agreste. Sus principales santuarios se encontraban fuera de las ciudades, no dentro, sino en la naturaleza. Esto, naturalmente, esta localización favorecía su condición de santuarios comunes, es decir, no propios de una ciudad, sino abiertos a mayor número de individuos. Entonces, en determinado momento, Diana se eleva, bueno, los templos de Diana o algunos, ¿no? Algunos, Diania, se elevan a centro político de carácter supranacional, es decir, que afecta al conjunto de los latinos. Y la causa última, en mi opinión, de este hecho viene por la prohibición de llevar armas. En el lucro de Diana no se podía entrar armado. Esto, naturalmente, garantiza la seguridad de los asistentes. Bien, con esta finalidad se conocen tres santuarios de Diana. El más importante era el de Arifia, el bosque de Nemi, que estaba, no solamente era el propio santuario, sino que estaba vinculado a otro lugar sacro situado al pie de la montaña, es el lucus y el caput aqua e ferentinae. Bien, aquí se conoce una inscripción transmitida por Catón que menciona Egerio Baebio, dictator latinus, dice, un tusculano, uno de Tusculum, que consagró el lucus a Diana, lo ven en las ciudades participantes y se interrumpe en un momento determinado por desgracia. Bien, este aparece, por tanto, el santuario de Diana en Arifia como un centro religioso federal, federal entre comillas, digamos común a los latinos y con una visión que va más allá de la propia religión, una visión política y militar. Otro era el santuario de Corne, estaba situado en el territorio de Tusculum y solamente fue funcional a estos efectos en un breve momento a finales del siglo VI en la cual, después de la expulsión de Tarquinio, el soberbio, en la cual Tusculum gozó de una ligera, de una breve etapa de hegemonía. Y, por último, el santuario de Roma. Bueno, se trata de aquel consagrado por serbio en el monte Aventino. No es ajeno a una influencia jónia, de los griegos de jónia. La estatua cultural, la estatua de culto, era del tipo del arte Misefesia, de la de Éfeso. Claro, que era la que también existía en Masalia, la actual Marsella. Y de Masalia pasó a Roma, así lo dice Estrabón, y no hay motivo para dudar, ya que deriva de una fuente muy fiable, muy fiable, particularmente Artemidoro de Éfeso. Claro, esta iconografía de la diana aventinense, de la diana de Roma, choca con la tradicional, con la de Aricia, que es completamente distinta, completamente diferente. La de Aricia es más indígena, la de Roma más griega. Según la tradición, esta acción, esta iniciativa religiosa de Serbio, obedece a un intento de mostrar su aspiración a la hegemonía, a la hegemonía sobre el lacio. Bien, en este sentido, se interpreta la leyenda de la ternera, dice que en la región de Sabina, en origen, la versión primitiva no tendría que ser Sabina, evidentemente, nació una ternera de extraordinaria belleza y se profetizó, los adivinos dijeron que el santuario donde se sacrificara, el santuario de Diana donde se sacrificara esa ternera, se convertiría en el principal y daría la hegemonía a esa ciudad. El campesino se desplaza desde Sabina a Roma, o sea, no se entiende bien, pero así se dice, y allí el sacerdote le engañó y lo sacrificó el propio sacerdote o según otros el propio rey Servio Tulio, probablemente esta sea la versión más antigua, aparecía ya en Júa. Se trata de un presagio de soberanía, evidentemente, es una leyenda inventada en la cual Diana concede a Roma o a Servio como autor material del sacrificio esta posición de superioridad sobre los latinos. Entonces, ahora, tradición resalta el interés de Servio por alcanzar sus fines por vía diplomática, dice que convenció a los latinos para que aportasen fondos para la construcción del templo. Raro. Increíble, vamos, esto no, no, es imposible que si fuese. Dionisio de Alicarnaso, este autor del que ha hablado ya antes, afirma que en el templo había una estela de bronce con una inscripción en antiguas letras griegas que contenía el acuerdo con los latinos y las ciudades firmantes. Yo no voy a decir que Dionisio fuese un falsario, pero suscita muchas sospechas de autenticidad, muchas, porque Dionisio no vio la estela. Dice que existía cuando él era joven, es decir, antes de llegar a Roma, entonces él no la vio, sino que le dijeron que había eso y él se lo creyó. Pero sí sabemos que en ese santuario había otra inscripción que es completamente distinta, la lex araediana, relativa a ciertos actos religiosos y que estaba redactada en latín y el gramático Berrio Flaco comenta alguna palabra. Esa inscripción sí estaba, pero nada tiene que ver con los latinos, absolutamente nada que ver. Es decir, Dionisio, o más probablemente su informante, se confundió. Es posible, muy posible, probable, que servió dedicase en efecto el santuario a Diana con una intención panlatina, es decir, como muestra de su interés, de su aspiración a la hegemonía a través de Diana, bajo el patrocinio de Diana. Pero lo cierto es que esta hegemonía nunca se materializó desde el punto de vista jurídico. La hegemonía romana en el Lazio solamente tuvo, vamos, tuvo su primera afirmación con el reinado de Tarquinio el Soberbio, no antes. Podía aceptarse esa superioridad, pero no un reconocimiento jurídico. Es relevante la ubicación del santuario, el santuario de Diana Galaventino, estaba situado extra pomerium, es decir, al otro lado de la línea pomerial. El pomerium era la línea que definía, desde el punto de vista jurídico y religioso, el límite de la ciudad, lo estaba intra y extra pomerium. Entonces, estar situado fuera del pomerium, técnicamente, estaba fuera de la ciudad. Desde el punto de vista jurídico. Pero también se encontraba intramuros, porque la muralla que construyó Servio abrazaba al Aventino. Claro, ¿esto qué significa? Que los asistentes latinos, los delegados latinos que iban a ese santuario a discutir cuestiones políticas, tenían que atravesar la muralla de Roma, donde estaba la seguridad, no estaba garantizada. No estaba abierto el santuario. De hecho, técnicamente sí, pero de facto no. Entonces, los latinos nunca reconocieron en este santuario de la Aventino un lugar propio. Su santuario siempre fue el de Aricia a lo largo de toda la historia de los latinos. Siempre. Y no otro. Salvo, como he dicho antes, esos breves momentos de hegemonía de Tusculum, que fue Corne, pero nada, algo meramente esporádico. Entonces, la iniciativa de Servio solo es funcional de cara a los romanos. Es decir, Servio se presenta ante sus conciudadanos como protegido por Diana y, por tanto, el único capaz de alcanzar la hegemonía. Otra cosa es que lo lograse. Pero así se presenta. Entonces, el rey aparece como intermediario necesario entre los ámbitos divino y humano para asegurar el éxito en el exterior. Es decir, el diánion del Aventino solo es funcional hacia adentro, no hacia afuera. Bien, por último, las reformas. Es decir, aquellas iniciativas legislativas que llevó a cabo Servio y que, en efecto, le elevaron, como decían, de la condición de gran rey, o rey de señalada importancia y no se puede negar en modo alguno que así fue. Podemos considerar a Servio una especie de refundador de la ciudadanía romana, salvando la distancia, así que me perdone mi buen amigo Adolfo Domínguez aquí presente, algo similar a lo de Solón en Atenas, siempre con mucha distancia, mucha distancia. Servio creó un esquema organizativo que sirvió de base para la definición del ciudadano. Y, en cuenta, cuando se habla de Roma y la fundación, pensamos que Roma puede ser una ciudad desde Rómulo. No, en modo alguno. El proceso de fundación de Roma es lento, de igual del nacimiento de Roma. Roma no se fundó como una colonia, sino que nació mediante un largo proceso que culmina hacia el año 600, cuando ya se define como ciudad, pero todavía con mucha remora del pasado, que hay que superar y adaptarlo a nuevas circunstancias. Esto es lo que hace Servio Tulio. Entonces, su actividad legislativa se centra fundamentalmente en las tribus, las tribus territoriales y en la organización censitaria. Claro, todo esto supone una superación del sistema anterior que proporciona una armación institucional más sólida a la ciudad como propia institución arquíbitas y que actualmente es la base del futuro régimen republicano. Al cabo, la república no se diferenciaba mucho de la monarquía. Entonces, hay un desarrollo institucional de no escasa importancia, ya adaptado a una estructura ciudadana. Es indudable la historicidad de este hecho. El problema está cuando queremos descender a los detalles qué era realmente. Aquí es donde no tenemos datos ciertos. Bien, el sistema de las tribus ya existía en Roma, había tres antiguas tribus, la de los Ramnestities y Lúqueres, según la tradición creada por Rómulo, probablemente sea consecuencia del proceso de sinetismo de Roma. Estas tribus sobreviven, sobre todo por motivos religiosos, determinados colegios sacerdotales tenían que ser reclutados a través de estas tribus como los Augures, las Vestales, etcétera. Y Servio lo que hace es insuprimir estas, no podía hacerlo, naturalmente. Entonces, crea nuevas tribus, cuatro urbanas, Asugurana, Esculina, Palatina y Colina y un número desconocido de tribus rústicas. Es decir, de cuatro en la ciudad, divide la ciudad, lo que menciona Libio y todas las fuentes, y luego el territorio también. Con intento de establecer el mismo sistema organizativo dentro y fuera de la ciudad, evidentemente. Bien, sabemos que en el año 495, cuando se crearon las tribus Claudia y Clostumina, el número se incrementó a 21. 17 rústicas, cuatro urbanas. Si quitamos estas dos nuevas, había 15 originales. Bien, ¿cuándo surgieron esas 15 tribus rústicas? No se sabe. No se sabe. Lo más probable es que fuese obra de un mismo legislador. Entonces, habría que mirar hacia Servio. Bien, no deja de ser más que una suposición. Pero lo contrario sería otra suposición también. No se sabe. No se sabe. Bien, las tribus cubrían, en teoría, el territorio donde residían los ciudadanos. Es decir, la condición de ciudadanía es la pertenencia a una tribu. O sea, todo ciudadano tiene que estar inscrito en una tribu. Entonces, esto es la respuesta a la necesidad de integrar en el mismo sistema toda la población libre. a todos los ciudadanos. Esto es imprescindible para cumplir los imperativos del censo y del reclutamiento militar. Es decir, saber dónde habita cada ciudadano. Pero también era necesario conocer los movimientos naturales de la población. según la tradición recuerda que Servio estableció una norma según la cual durante la celebración de las paganalias en la fiesta todo ciudadano tenía que entregar una moneda por persona según el pagus en el cual residía y que era distinta según hombre mujer o niño. Bueno, estamos ahora mismo en una economía premonetal. Evidentemente no se puede entrar a una moneda. Pero si se puede pensar en una ofrenda esto que va destinado a la divinidad en una ofrenda cuyo contenido cuya definición varía según sea hombre mujer era un niño. Y claro de esta manera esto se registraba y se sabía por los que había muerto y los que había nacido. Es decir los movimientos naturales de la población. Claro esto tiene especial importancia sobre los elementos rurales sobre la población rural puesto que el campesino bueno mejor dicho el ejército se componía de campesinos propietarios. En la ciudad antigua no sucedía en Grecia se tiende a una identidad entre el campesino el ciudadano y el soldado y por tanto es el campesino propietario aquel que presta el servicio militar llamémoslo así que no era solamente un deber sino también un derecho. Entonces las tribus actúan como cuadro de reclutamiento porque se sabe perfectamente cuántos habitan allí. Pues la reforma de las tribus así vista se encuentra íntimamente unida a la otra gran innovación que es el censo la organización censitaria. Bien los antiguos firmaban que Servio procedía una distribución de ciudadanos en clases y centurias según criterio timocrático. Son las cinco clases de infantería cada una con su armamento y diferente número de centurias es decir la primera clase tenía 80 la segunda 20 luego 20 y 20 y la última 30 a esto se añaden 18 centurias de caballería es decir son las seis previas más 12 nuevas que se encontraban en situación superior y por debajo la centuria de proletarios a lo que se añadían dos centurias de músicos y otras dos de artesanos dos de fabri en total 193 centurias este es el esquema que proporciona eh Livio en todas las fuentes de Servio que sirve también para constituir una asamblea popular que se votaba dentro de la clase y de la centuria se votaba dentro de la centuria cuando se alcanzaba la mayoría y se dejaba ya la votación claro en este esquema los 80 de la primera clase más las 18 centurias de caballero ya tienen la mayoría es decir los otros ya para qué votar es un sistema oligárquico aristocrático que favorece además que den cuenta que eran la mitad de juniores y la mitad de señores de aquellos aptos para el servicio militar los que ya por su edad no lo hacían de un sistema que privilegia el dinero y la edad claro muy conservador bueno entonces a tenor de la riqueza cada ciudadano tenía su puesto en el ejército y en la asamblea que se deducía del mismo este cuadro el cuadro final es por completo anacrónico del todo anacrónico corresponde ya a la época medio republicana del siglo IV incluso la cifra que da de riqueza en ases pertenece a una reforma del siglo III la ex instantarius es decir no tiene que ver los detalles del armamento no se corresponden con la realidad no mezcla el clipeus con el escutum por ejemplo no este cuadro no no en absoluto es una consecuencia un resultado de un proceso precisamente la organización de clases y centuria ya como asamblea posiblemente no es de la época de las doce tablas anterior de mediados del siglo V ahora bien esto no impide reconocer que Servio se introdujese una organización cesitaria pero ajustada a otros modelos a otros criterios perdón bien el estadio más antiguo posiblemente se encuentra escondido en unos fósiles en un fósil mejor dicho de la terminología militar es el término clasis y sus derivados clasis proquinta las clases clipeata infraclase etcétera entonces la clases era ser la falange oplítica aquella que dispone del armamento esencial para definir esta situación y todos aquellos que eran incapaces de proveerse de un armamento mínimo para la clases eran situados infraclasen por debajo digamos armados a la ligera bien entonces el censo es la operación que determinaba la posición que debía ocupar cada ciudadano entonces a la convocatoria del rey luego del magistrado en época republicana cada debían acudir todos los aptos para las armas para el ejército provistos de sus propias armas es decir la fórmula era la siguiente omnes curites pedites armatos es decir curites son ciudadanos todos los ciudadanos de infantería armados entonces a tenor del armamento son situados en la clases o relegados infraclasen entonces no la excepción militar no depende no resulta de un criterio económico sino social ¿por qué? porque solamente los asidui es decir los propietarios de tierras tenían obligaciones militares los proletarios no pero por proletario no hay que entender al pobre sino aquel que no posee tierras naturalmente los pobres sí pero también aquellos que podían dedicarse al comercio o a la artesanía u otra actividad sino ser propietario de tierras está inmunis militae no tiene obligaciones militares entonces el sistema de las tribus garantiza la eficacia de este sistema porque a través de las tribus salen los aptos para las armas bien conclusión podemos suponer no lo digo como afirmación podemos suponer que al genso acudían los asidui es decir los propietarios de tierras sus hijos en edad militar y también sus dependientes con derechos cívicos los clientes los clientes el cliente es un ciudadano que establece un pacto con el patrono pero eso no implica la pérdida de los derechos individuales sino que se une a él y proporciona algo a cambio de algo pero es un pacto privado garantizado en la Fides pero sigue siendo ciudadano es decir los clientes serán aptos para las armas y además muchas ocasiones de los mejores porque no sólo podían estar en el ejército de la ciudad sino también en ejércitos privados los ejércitos de su patrono donde estaba su patrono bien así se constituye la infantería organizada en dos categorías según el armamento la clases y los inferiores situados por debajo al margen se encuentran en la parte inferior los proletarios aquellos que no poseen tierras y por tanto ajenos al servicio militar pero sí pueden poseer bienes muebles y por encima los equites los caballeros estaban organizados en seis centurias los dieciocho es un invento posterior son llamados es sufragia seis centurias de caballería y que estos tenían un sistema propio de organización de reclutamiento y demás propio claro la la consecuencia lógica del sistema es que esto tiene una proyección política ¿verdad? tiene un sistema censitario siempre es creador de jerarquía porque se cataloga a la población según un criterio por tanto se extiende al ámbito social y político claro se creó una asamblea según este esquema militar esta es la consecuencia lógica pero no se ve no se ve por ningún lado es un asunto muy discutido las conclusiones nunca son nada satisfactorias porque el problema está en que una asamblea cívica está destinada al cumplimiento de tres funciones principales que es la electiva la legislativa y la judicial es decir elegir los magistrados aprobar las leyes y actuar como tribunal en última instancia en la monarquía romana ninguna de estas tres funciones podía cumplirla ninguna por tanto si hubo una asamblea no se puede considerar como un verdadero comitiatro no como un comitio un no una asamblea quizá informal que podía ser útil pues no sé yo por ejemplo para la aplicación del vamos para la para la sacramentum militia no es decir el juramento de la altad de los armados hacia su jefe natural pero nunca con unas funciones bien bien delimitadas la primera noticia cierta cierta sobre la existencia de estos comicios de una asamblea de este tipo que se califica como comicio es decir con funciones claras está en la ley de las doce tablas que habla del comitiatus maximus con anterioridad no hay nada absolutamente nada entonces es posible repito que informalmente pudiera constituirse una asamblea por ejemplo para el reconocimiento del comandante natural del jefe militar pero para poco más poco más bueno en definitiva ¿qué es? ¿quién era serbio? bueno no es infrecuente caracterizarlo y me refiero a los escritos modernos no como una figura de corte tiránico es decir como un tirano bueno yo esto es esto es resultado de apreciaciones idealizadas más que basadas en hechos ciertos en hechos auténticos hay una tendencia muy acusada por fortuna cada vez menos pero si la vida todavía se mantiene a reflejar en Italia el esquema histórico griego se vea en Etruria y en Roma ¿no? ¿te parece que de los etruscos y tú mismo en Roma pues todavía salen tiranos por todas partes la verdad es que yo os confieso que no he visto ninguno ninguno ni por asomo es que no se daban las condiciones sociales y culturales para la aparición de una tiranía en absoluto no en absoluto no es muy frecuente asociado a la figura de Hércules no ustedes lo que hizo Pisistra Tonatena que se presenta acompañado la apoteosis de Heracles acompañado de Minerva así justificaba su tiranía por bueno esto que Adolfo me puede corregir a lo mejor pero que esto que entre los helenistas ha sido es un caso ateniense y se acabó en los estudios sobre Italia se ha introducido como un dogma y donde parece Hércules se habla de tiranía y dice pero ¿por qué? si no es necesario porque el Hércules itálico no es como el Heracles griego es un dios no un héroe por tanto no edita la apoteosis ya falla el primer peldaño y aparece en ambiente aristocrático no hay la menor menor indicio que permita hablar de tiranías en la Italia no griega no ciertamente en Roma la monarquía a partir de Tarquinio Prisco cuando se define la ciudad tiende a un carácter cada vez más personalizado quizá menos institucionalizado porque hay una posición de base entre reino y quívitas entre ciudad y monarquía porque la ciudad exige la igualdad entre los ciudadanos no puede haber uno por encima de manera vitalicia por tanto esa oposición de base se refleja en gobiernos cada vez más personalizados pero esto no quiere decir que los reyes fuesen tiranos o actuasen como tiranos eran reyes legítimos entonces la figura de Serbio se interpreta desde dos perspectivas una como un rex popularis volcado hacia el pueblo de carácter popular ese reflejo tiránico pero esto es una creación del siglo II antes de Cristo con especial incidencia en la época de los de los gracos es contemporáneo la definición de Tarquinio soberbio como tirano que también aparece por vez primera en estos mismos en estos mismos años y por otro está como decía antes la tendencia aristocrática que es más antigua y coherente y en realidad no puede ser de otra manera lo que decía el poeta Lucio Accio en el siglo II en uno de los escasos fragmentos que quedan de su pretexto titulado Brutus que habla sobre nacimiento de la república se refiere a serbios dice que libertad en quibibus estabiliberat quien introdujo la libertad entre los ciudadanos aquí libertas se identifica la república serbia aparece como fundador ideológico de la república no inibio por ello le llama conditor fundador pero la república es una creación de la aristocracia la previa no interviene para nada y tiende cada vez más a un carácter oligárquico en fin Servio es una criatura de su tiempo y de sus circunstancias vio la necesidad y la llevó a cabo de reformas para sentar la ciudad sobre bases más firmes bueno es un revolucionario es un continuador de obra anterior pero con innovaciones a las que no hay que restarle mérito alguno si hemos de buscar un modelo para Servio tendría que ser Solón de Atenas pero claro Solón fue mucho más allá que Servio también porque Atenas la Atenas del siglo VI no era la Roma del siglo VI era mucho más avanzada con una historia más es que más le pesaba es decir Servio es que es una criatura del momento ensalzada por la tradición posterior y luego por la historiografía moderna no hay que quitarle mérito pero tampoco hay que elevarle a los altares gracias por la atención disculpe por el tiempo aplausos aplausos Gracias.